¿Qué onda guapos y guapas? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les sigo trayendo un video un poco salido a lo normal En esta ocasión les traigo juegos de Roblox que están dando Robux Muchos youtubers los están empezando a subir Incluso, sé que a ustedes les van a funcionar bastante Porque ahorita les explicaré cómo funcionan estos juegos Y cómo puedes cankear los Robux que te están dando Pero antes que nada chicos, quiero recordarles que estos son juegos oficiales Que el mismo Roblox, les digo, youtubers muy reconocidos Que pues Roblox apoya dándoles, les quiere hasta ítems Son de los más grandes aquí de Roblox de Latinoamérica Hispanohablantes de habla inglesa, de todo Ya lo están subiendo, entonces pues es un juego que sí pueden ustedes utilizarlo Y no van a entrar en ningún problema ni nada Porque pues son juegos que el mismo Roblox ya le ha dado su verificado Así que pues nada, vamos a comenzar con este video Y pues sin antes comentarles Diki chicos, aquí en el catálogo de Roblox está esto Aquí en el catálogo de Roblox están estos dos pelos Escoge el que más te guste Voy a regalar 20 de estos Cada uno vale 50 Robux Solamente para participar les voy a pedir de que pues escojan el pelo que ustedes quieren Y pongan su nombre de Roblox Yo me iré comentario por comentario, como pueden ver cuesta 50 Uno cuesta 50 y otro 55 Yo les voy a estar mandando los Robux Si ustedes quieren comprar el pelo o quieren comprar otro Pues ya ustedes saben, ustedes pueden hacer los Robux que les voy a mandar Lo que ustedes quieran Simplemente ustedes tienen que comentarme su nombre de Roblox Ustedes van a estar viendo el video tal que así Los requisitos para ganarse estos pelos que voy a rifar en este video Si veo que mucha gente participa voy a duplicar el premio Vamos a empezar con 20 Si veo que mucha gente participa vamos a duplicarlo O sea van a ser 40 pelos Tu solamente debes dejar tu like en el video Obviamente estar suscrito al canal Y te vas a los comentarios Y agregas no se Hashtag Pelo Participo El signo de más Y tu nombre de Roblox Recuerda escribir tu nombre de Roblox bien Porque si te equivocas con una letra Pues yo no te lo puedo mandar Obviamente pues Necesita el nombre de estar escrito bien Me iré comentario por comentario Y les estaré mandando Robux A todos los que vayan participando gente Así que empiecen a participar Cada paso es importante Así que recuerda Suscríbete Deja tu like Y comenta Si tu no dejas tu like No vas a estar participando Así que tienes que dejar tu like Si no estás suscrito No vas a estar participando Así que deja tu suscripción obviamente Y si no comentas Pues no vas a estar participando Así que comenta chicos Tienen que hacer todos los pasos que les dije Y pues van a ganar estos pelos Yo ya no me enrollo más chicos Y pues vamos a estos juegos Que te dan Robux Recuerden plebes En la descripción Les voy a estar dejando los juegos Se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios fijados Les voy a dejar Juegos Aquí Robux Aquí O sea Ustedes si le dan click aquí Los va a estar mandando Si le dan a donde dice juegos Los va a estar mandando directamente A esta parte A este artículo En donde te enseñan a conseguir Robux Mediante estos juegos Ustedes siguen bajando Obviamente es un tutorial Les recomiendo que lo lean detalladamente Porque te dicen como utilizar Cada uno de los juegos Los bajan Lo bajan Y acá abajito Ya van a empezar a estar Todos los juegos En donde tu puedes participar Y ganar Robux Hay muchos más Este es el primero Ya les doy un spoiler Ustedes pueden conseguir Robux Aquí plebes Y como pueden ver Están verificados Para entrar al juego En cuestión Solamente deben de darle click A la imagen del juego Que a ustedes les guste más Y los va a estar mandando directamente A Robux A el juego Directamente Como les digo Toda la lista Va a estar ahí En la descripción Para que puedan entrar A todos los juegos Que están dando Robux Como pueden ver Aquí dice Please donate Take game Y pues está verificado Y pues tiene un montón de likes Un montón de visitas 1.1 billones Y pues hay un montón de gente jugando Porque funciona Miren 22 mil personas jugando gente Y pues como les digo Está verificado Y todo Ahorita les voy a explicar Cómo funciona este juego Ustedes pueden checar Obviamente los demás Que están ahí en la lista No se los quiero spoilear Para que lo chequen Recuerden irse hasta abajo Del artículo Y comentar De que ven de parte mía Chicos es un tutorial bastante épico Ya saben que Este sitio Es patrocinador oficial Del canal Y pues como les digo Les dejaré dos Porque abajo Les voy a dejar un link Que va a decir Robux Aquí Si le dan click Los va a estar mandando A este tutorial En donde Además Te trae tutoriales Bueno Es un tutorial completo Donde te enseña A cómo tú puedes ganar Robux Incluso Este tutorial Está bien completo Chicos Incluso Está esta opción O sea Vienen varias formas En las cuales Tú puedes ganar Robux Pero ahí Está la opción Donde tú puedes Aplicar Para tener un trabajo En Roblox Estudios Y así como lo escuchan Chicos Puedes trabajar tú Con Roblox Obviamente Como ya saben Hay administradores En los juegos Hay personas Que contestan Pues todos estos Correos Y están pendientes De que no haya Hackers Y todo eso Tú puedes Postear esto Y pues puedes Meter tu Si es como Un postulamiento De empleos Como meter tu Curriculum Y pues puede que Roblox te contrate De eso y mucho más Lo van a tener Ahí en la descripción Tutoriales De cómo vender ropa Cómo construir Tu propio juego Cómo vender ítems Etcétera Etcétera Este sitio Lo tienen ahí Chicos La verdad Está bastante padre Tiene muchos tutoriales Si ustedes le dan Aquí en juegos Roblox Tiene un montón De tutoriales Tiene tutoriales De cómo reembolsar En Roblox Eso no lo he visto En ninguna otra parte Cómo crear tu propio juego Etcétera Etcétera Así que pues ya saben Chicos Los links Los van a tener En la descripción No les spoileo más Pues ahí Les explica De todo Plebes Y pues además Si nosotros entramos A cada juego Pues ustedes Les voy a estar explicando De cada Cómo funciona cada uno Incluso aquí abajo Dice de cómo funciona Pero está muy fácil Miren este juego Chicos Este es De unos stands Tú puedes entrar Y tienes tu stands Como este Y tú pones las cantidades Que tú quieres Que la gente llegue Y te de Robux Sí Así como lo escuchan Este juego Es de un millonario Que lo hizo Para que más millonarios Pudieran ayudar A los pobres Así que pues nada Ahí sabrán Si te puedes conseguir Robux Ahí Porque pues pura gente Que tiene miles y miles De Robux Se la lleva jugando Impresionando chicas Y también pues Hay niñas millorarias Que impresionan a chicos Entonces tú Ahí simplemente conectas Miren ahí siempre Hay un montón de gente jugando Ahí esperando Que la gente llegue Y les done Y pues tú simplemente Entras en alguna parte Donde esté disponible Le das aquí En prepararte Y pues ya te pone Todo esto Necesito comer Tú aquí le puedes poner El texto que tú quieras Yo en ese caso Le puse eso Y aquí pues pueden ver Las cantidades que la gente Te puede donar Una persona que quiere donarte Llega por ejemplo Yo le voy a donar Este militar Le voy a donar Un Robux Le vamos a donar un Robux Le das aquí Y pues Le damos Y pues como pueden ver Ahí ya le done Yo tenía 40 mil Ahí le di un Robux Y así Uno a uno Les estás dando Y pues ahí me están dando Ya los insignias Y todo Y así Hay personas que como les digo Son millonarias Y llegan Y órale Ahí te van tus Robux Entonces pues nada Ustedes solamente entren Ahí empiecen a farmear Robux Como les digo Hay personas que están ganando Muchos muchos Robux Por simplemente estar conectadas aquí Más O sea yo digo que ganan Mucho más las mujeres Y más si te vistes lindo Entonces Pues nada Tampoco si son hombres No se desesperen Aquí hay de todo Hay chicas también millonarias Hay amigos millonarios Y pues si tienes un amigo Que tiene Robux Esta es una manera En la cual Él te puede donar Robux Así que bueno chicos Yo me despido Hasta la próxima Y eso y mucho más En los tutoriales Que les dejo En la descripción Adiós ¡Woohoo!